La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La ventimia, pues, de la Viquei, hemos dicho que diga el chavado, que a mí ya me dejé una guanquilla de la montaña. ¿Qué trae? Hay muchas cosas que no se sientan. Toda la parte de frescor, pues, a Viquei, en esta zona, tenemos las garnachas de un estilo mucho más atlántico, en cada pulgar, para repartir el vigor y conseguir tener más racimos, pero cada racimo, como veis, es mucho menos corto. Zonas que no son... o de ladera o de suelos un poquito más productivos. De venir mucho al campo, de estar viéndolo... Ahora, en estos días, pues, tú puedes ir haciendo algo muy sencillo de apariencia. Que sea como la gastronomía, que sea el producto en sí lo que es la clave. Más que también el proceso, pero que sea la base. Sí, y ese tipo de cosas que, al final, a mí me transmiten mucho más que... no sé, mucha más honestidad que... Cuando vas a un sitio y te empiezan a enseñar una bodega y dices... Rápido, venga. Claro. ¿Ves? Por eso están seis personas, mira qué verga. No, hombre. ¿Por qué? Luego ya, cuando llevas un rato, vas economizando. Porque claro, si tú con esta mano cortas y coges dos o tres, pues solamente te cuesta menos tiempo. Porque si coges una, te ha echado. ¿Has hecho algo...? No, pues tiene que ser más honesta. De hecho, si lo pruebas, pues estará muy ácido, no madura, a veces se quedan verdes. A ver, a veces... A pisar, a pisar. Podemos hacer mosto. Con esto. ¿Veis que te saque...? Como así... A ver, eh. Los granos del racimo, pues llegan a su... A formarse, pues hace racimos bastante ocupantes. Los organismos que son las debaturas se vienen desde el campo, de cómo está trabajado, de cómo se ha curado. No lo hablan. No lo hablan. No lo hablan. Sí, pero es un ejercicio, ¿eh? No te lo pases. Por aquí. ¡Esto es como voy a pasar luego la gucha! Muy fácil, ahí tenemos su maravilloso jardín, la sala que hemos estado ahora mismo abajo es la que sujeta ese jardín, pues porque está escrito, pero cuenta la leyenda, no es cuando pernos cerció el nombre, de eso estaríamos hablando que tiene unos 600 años, pero no sabemos con seguridad, porque la forma de saber cuantos años tiene un árbol hecho como loco, aquí llegarán a ver girafas, elefantes, un palo, y así podían pasear en cualquier época de la noche y pasar, ni frío, ni nada. Y aquí va mi respuesta a dos milíneas, es desde donde un vigilante solía ver si venía el pelito, porque los días despejados, desde ahí arriba se pueden llegar a ver los pilineos. Entonces, yo tengo un tractor pequeño, con un atomizador, con una pistola, que es planta por planta, y esto, lo que tenemos enfrente, ahí está la zona de Sádava, ahí estaría Casteliscar, y como se llaman eso fuentes, lo que se llama es Aragón. Aragón. Sí. 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 ...y recuperativas no bastantes. O sea, se hace como... ...cuando se mueve su apiteal o alguien cercano, se acelera. O sea, cuando tienes algo alrededor de... ...que es automático. Por ejemplo, en la presentación de las nuevas etiquetas... ...hace... ...el otro que ya estaba quitado es de cero, ¿eh? De ellos les llaman los bascones. A toda esta gente que vivía por aquí. Y es que aparece un dato, ¿eh? De Ptolomeo deja escrito que los andelonenses... ...se encuentran entre los bascones. ¿Ya? Adoraban a dioses, entre ellos a la RAI. No sé si veis abajo... ...la RAI. L-A-R-R-A-H-I. Exacto. Abastecer a 200 personas de agua... ...pero... ...pero... ...pero muchos litros. La reina no tiene lavandería. Tintorería. Hay que llevarlo a Pintura Pamplona o a Estella. Pues Andelos hace dos mil años tenían todo el complejo. Ha salido todo el complejo. Y estaba... ...se mandean... ...se mandean, ...se mandean al revés. Yo los hechos e iría las tampanas hacia afuera. Y es que se traen hacia el... ...o la garantística de el campo, es que no. Es que no. Y... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!